La pelota la va a jugar en la mitad de la cancha Vera en dos minutos y medio, viene tirando sobre el sector derecho, marca en el fondo el equipo de Nacional, largo envío para que vaya a correr por el balón ahora Gigliotti, le queda en el fondo al futbolista Calderón, la saca el número dos con largo pelotazo, buscaba en la mitad del terreno de juego Carreballo, la termina consiguiendo ahora unión intermedio de Roldán, sale el número ocho, levanta la cabeza Roldán, juega por derecha, vino para Vera, Vera tira largo envío, rumbo a zona de ataque, marca en el fondo el equipo de Nacional. La pelota ya le va quedando al bolso, intermedio de Cándido, Cándido jugaba hacia adelante, viene el envío para Fagundes, Fagundes en el círculo central, descarga por derecha para Lozano, Lozano va entregando para Teresa, atención porque ataca el bolso, se viene Teresa, va hasta el fondo de la cancha el número diecinueve, marca, marca en el fondo el equipo de Unión de Santa Fe, sale con la pelota, ahora sobre el sector izquierdo Luna de Ale, la recupera en la mitad de la cancha Nacional, la va ganando Coelho, Coelho descarga por derecha, se viene al avance Lozano, atención porque va a jugar al medio, mueve la pelota Nacional, va para Fagundes, Gol de Nacional, Gol de Nacional, Fagundes, Fagundes de afuera del área, un gran remate del juvenil, para mandarla contra el palo izquierdo de Mele, y Nacional, arranca de manera soñada el partido, desde la media Luna, remató Fagundes, rasante contra el palo izquierdo, y al bolso ya le está ganando Unión aquí en el parque. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y en una gran escalada de Lozano, este toca en corto, para que Teresa le diera de primera también para Fagundes, y este le pega como los que sabe, la fundió en medio de la red, decretó el primer tanto bolsilludo, lo gritó todo el parque central, Nacional 1, Unión de Santa Fe 0. Y la importancia del juvenil, de ese remate que tiene afuera del área, no es la primera vez que convierte Franco Fagundes, que no se demora, si hay algo que tiene, que no pestanea, la vio ahí, le quedó la pelota, después una buena subida de Leandro Lozano, Teresa que participa también de la jugada, y le queda, como decíamos, al juvenil que no dudó, la mandó a guardar, nada que hacer, para el arquero Mele, importantísimo, primer gol, 4 minutos, le costó al Nacional convertir el primer gol del partido. Quinto gol en la temporada para jugar de 21 años del equipo tricolor, Franco Fagundes, primero en la Copa Sudamericana. Tercer gol que le convierte a Unión de Santa Fe en la Copa Sudamericana. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Hay córner para Nacional, 20 minutos de juego, va a llegar el envío sobre la punta derecha, le va a pegar Castro, viene el centro de Castro, envío al área, la sacaron, quedó ahí nomás el disparo. ¡Gol! 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 De Nacional Lozano, Leandro Lozano, el número 16, terrible zapatazo de afuera del área, un misilazo para que Nacional ponga el segundo, gran gol de Lozano, señores. Nacional gana 2 a 0, la verdad soñado lo del gol, son el arranque del partido, ya empieza a sacar diferencias en la serie, casi en la mitad de esta primera parte. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Soñado el partido de Nacional, pero soñado el partido de Lozano, zapatazo del sobrino del huevo, la mandó a guardar y decretó el segundo tanto, en primero fue de jugada de él, la verdad, toda la creación y esta le quedó de rebote, le pegó como venía, la mandó donde duermen las arañas, Nacional es mejor, se está paseando ante Unión por ahora, gana Nacional cómodo 2 a 0. Y hay que animarse a pegarle desde afuera del área, esa es la clave, le pegan muy poco acá en el fútbol uruguayo, bueno hoy le salen todas al equipo tricolor, primero Fagundes, ahora Lozano con un tremendo remate, que no la vio el arquero Mele, fue tremendo el golazo de Lozano, que como venía a la salida de un tiro de esquina, con un mal despeje de la defensa de Unión de Santa Fe, aprovechó Lozano, que como venía la mandó a guardar, impresionante el comienzo del equipo tricolor, sacando ventaja por dos goles ante el equipo santafesino. Segundo gol en la temporada para el jugador de 23 años del equipo tricolor, Leandro Lozano, primero en la Copa Sudamericana. Cuarto gol que le convierte en la Unión de Santa Fe en esta Copa Sudamericana. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadera de visoras en el interior del país.